No, pero ahora está bien la cámara. Dale, conectate, dale. Dejá de raspar la bola. Repate, Lino, repate. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver el microplástico, peta? ¿Puedo preguntarás, Bodokex? ¿Cómo está qué? ¿Qué es de vuestra punta? ¿Puedo mirar de los microplásticos? ¿De los microplásticos? Los microplásticos son complicados porque encontró... ¡Gol! ¡Dito Cachucha! Nadie usa el dorado. Nadie usa... ¡No! ¡Dito Cachucha! ¡Dito Cachucha está bien! ¡Dito Cachucha está bien! Bueno, vemos que ahí... Darflim... Darflim opta con el Cachucha con... con ropa, mientras Bodokex... El que sí pincha, ¿no? El mejor. No, no. ¿Sabes cuál es el problema ahí? Los dos usaban el mismo pin. ¿Y fueron uno que no usan ninguno? No, no. Darflim agarró primero el skin ese. Y Bodokex en realidad usa ese primero. Bueno, arranca fuerte Darflim ahora que lo tiene contra el borde. de la patada voladora del piso. ¿Le sacó 50 con una patada? Le sacó 50 con una patada voladora. No, no, no. ¡Uy! Guarda que Cachucha tiene... ¡No! La piña, el contra piña. Guarda que arranca los electric. ¿Puede estar el 0-12? Lo salvó la plataforma. Lo salvó la plataforma. Lo salvó la plataforma. Me encantó esa interacción. No entendemos qué pasó. Esa patada voladora. Va a volver, va a volver. Darflim bien parado ahora. Pero como todos sabemos, Cachucha es un golpe, un combo y ya está. ¡No! ¿Cómo erró eso? No puedo creer. El up smash que no entendemos qué pasó, pero salió volando. Buenísimo combo de Darflim ahora. Buen grab. Vamos a ver si... No. Bueno, puede ser el 0-12, ¿eh? Puede ser el 0-12 de Cachucha. ¡Ay, ay, ay! Erra el up. Todavía está a tiempo de hacer el 0-12. ¡Sí, señor! 0-12 de Darflim. ¿Cómo clipeamos? ¿Hay alguna opción para clipear? No sabemos. No lo sabemos. No sabemos. Este, tremendo 0-12 de Darflim. Para liquidar el... 7-1-0, Bodoke. Sí, sí, sí. Lo tenés ahí, pero... Que no encontró. Nunca pudo entrar en partido para mí. No, no, no. Lo que pasa es que la primera stock se la sacó rápido. Se la sacó rápido con unas patadas voladoras de esas que van por el piso. Terry. Y perdés Terry. La hinchada está contra Bodoke ahora. Se puso. Vamos, para mí hay que darle de Q. Para mí hay que darle de Q. Para mí hay que darle de Q. Para mí hay que darle de Q a Mitsu. Por grosero. Eso... Eso sale en stream. Bodoke. Me pareció la hinchada de Bodoke. Me pareció la hinchada loca, eh, Bodoke. Literalmente se puso la gorra. Se puso la gorra. Ahí ven. Está bien. No es que cambio... Se hicieron un choto, ¿no? Y le había ido mal. Le había ido mal. Claramente el cambio... El cambio está bien. El cambio está bien. Muy mal. Claro, el cambio está bien. Y ahí se regaló. Ay, ay, ay. Ay, ese ángulo de grab está chancho, asqueroso. Fue un grab medio raro. Ay, el Special de Cachucha. No, no, no. La patada voladora en el piso de nuevo. Darting que la está abusando a esta altura. No vemos ya power dunk. No vemos mucho combo de Terry todavía. No, es que tampoco le está pudiendo entrar. Ese es el problema. Es normal que no estoy entiendo de verdad más en la presencia. La patada voladora. Ahí el borde que está haciendo complicar el partido. Cactro dice que no va a ser muy bueno. Guarda que se juegue. El combo está en kill por sexta de Terry. Ahí, ahí. Ahí la. Ahí la. Ahí la. Lo pediste y lo tenés. Y ahí la cosa con Terry que se aprovecha mucho cuando tiene el go. Y Cachucha no te deja tener el go. Cuando estás en cien ya estás muerto. O sea, te mata. Mirá, un golpe más. Y yo creo que lo mata. Ay, eléctrico. Ahora se tiene el go. Erró el combo. Ahora se va aprovechando. No, no, no. Lo veo de vuelta. ¿Qué está pasando? Ahí está. ¡Ay, ok! ¡Abaja! ¡Me vuelvo loco! No se come la patábola ahora. Está prendiendo a Godoke. Está revolucionando. No, ahora sí. Ay, ay, ay. Se va a comer el eléctrico. A la piel. Guarda que se viene. El combo. Nada, parece ser echado de Godoke. Está en toda la de Chococo. Ay, arrué lo último ahí. Buen nombre Chococo. Ay, ay, ay. Ahí se fue al match. Podía romper el Spogo. Guarda que se viene ahora el combo de Dark Flame. Se regala con un rayo láser para afuera del stage. Y guarda que Godoke puede agarrar ahora un poco el porcentaje. Puede intentar volver a partido. Pero lo tira para atrás con el throw. Ay, ay, ay. No sé si vuelve Godoke. Bueno, bueno, bueno. Vuelve con la piña voladora. Ese me dio Godoke. No, quedó para atrás. Y lo liquida con el Api. Dark Flame se consagra con probablemente el mejor Cachucha de Uruguay. Y bueno, le mete una paliza con el nene demonio de Cachucha. Sí, sí. No tuvo chance de nada. No tuvo chance. Le metía la patada por el piso que le costó pila volver con esa patada en el piso. Le metía los electric, le metía los combos. Le metía los살 Deija.